Creo que llevo 15 birdies en dos días, que no creo que haya muchas que hayan hecho esos birdies, lo que pasa es que los errores son grandes, entonces hay que evitar por lo menos los dobles bogies, bogies también si se pueden, y yo creo que si hago eso pues estaré ahí arriba el domingo. Ha sido de mucha ayuda Álvaro hoy, estos dos días. Sí, la verdad que con Álvaro muy bien, tiene mucha paciencia y no es fácil aguantarme cuando las cosas no van como uno quiere y la verdad que con él muy bien. Carlos, Carlota, son duras estas rondas tan largas de tiempo. Sí, 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 o sea, sí que son ayer y hoy, o sea, yo creo que el campo es el que es y al final pues en el dos había tres grupos, los primeros hoyos sí que pues cuesta y se juegan un poquito lentos, a segunda vuelta creo que hemos sido mejor, me lio yo en el 13, luego en el 17 creo que Morgan también se dio a la izquierda, son días largos, yo creo que para todo el mundo final de temporada y bueno, lo que hay y lo que toca. En un ratito ya vas a estar pensando en que realmente hay margen y hay que hasta sobrado para ganar del torneo incluso, lo tienes, ¿no? Sí, yo creo que al final la capacidad de hacer birdies la tengo, creo que puedo hacer muchos birdies, ayer hice seis en nueve hoyos, hoy he hecho cinco en nueve, son once birdies en dieciocho hoyos, entonces bueno, hay que seguir ahí, lo malo hay que quitarlo y yo creo que si consigo hacer eso puedo estar ahí el domingo. Además siendo un campo tan técnico y tan irregular, no solo para ti, o sea, puede haber cualquier sorpresa durante estas dos jornadas. Sí, el campo es igual para todas, es complicado, creo que no habrá, me atrevo a decir, ninguna jugadora que no tenga un penalti shot esta semana y si no lo hace yo creo que esa será la ganadora, pero sí, el campo pues es el que es, hay que estar muy centrada, no hay mucha dispersión, hay que pegarle a donde hay que pegarle, si la fallas la bola la pierdes, así que hay que estar fina. ¡Gracias!